de las personas internadas en el Linerán, allá afuera montando carpas, algunos llevaron ayudas incluso colchones, sillas para que puedan permanecer en el lugar, pero ya cerca de las nueve de la noche, un poco antes incluso, vino una lluvia importante, por lo que tuvieron que ser asistidas estas personas, inclusive por bomberos, ya que quedaron a la intemperie. Familiares de enfermos internados en terapia intensiva del Linerán, la mayoría por cuadros de COVID, deben soportar todo tipo de incomodidades y precariedades debido a la escasa cantidad de albergues techados. Viven en carpas donadas por terceros, estas se inundaron con el raudal de la lluvia en la noche de este miércoles. La notoria ausencia del gobierno obligó a los bomberos a salir de sus cuarteles a asistir a los albergados. Los bomberos de San Lorenzo diciendo sí, una vez más, acá las personas que estamos apostadas en el Linerán. A mi hermano hace 15 días que le tenemos aquí y estamos durmiendo aquí, vivimos aquí, somos una familia, nos hicimos una familia, una familia que, una familia que estamos esperanzados que va a salir, ese familiar que está adentro va a salir, va a salir, va a salir con vida y vamos a llevarle sano a nuestras casas. La presencia de la familia del paciente es indispensable. Como no hay medicamentos disponibles en el hospital, su asistencia para comprar los insumos es fundamental, pese a que muchas familias no adquieren todos los fármacos necesarios por su alto costo. La madre de Raquel Benítez está intubada en terapia intensiva desde hace dos semanas por un cuadro grave de COVID-19. Confesó que ella y su hermano gastan hasta 8 millones de guaraníes diariamente para comprar los insumos para su enferma madre. En total estiman que ya gastaron más de 50 millones de guaraníes en medicamentos que el Estado debe proporcionar. Contando todo lo que nosotros ya pagamos, son 50 millones que nosotros gastamos. ¿Y cuánto gastan por día aproximadamente? Y por día sería 8 millones, porque aparte de los medicamentos que nosotros habíamos dicho que es el midazolam y el atracurio, en esos dos medicamentos solamente estamos gastando 4 a 5 millones. ¿Y qué más te piden? Ahora mismo nos estaban pidiendo la 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 quentamina también, que es una droga también. Si bien mantienen las esperanzas por el anuncio de la entrega de más medicamentos, aseguran que esto no representa un alivio total, pues al ser tantos los enfermos, los insumos terminan en cuestión de días y la historia vuelve a ser la misma.